Si no le encuentras sabor a nada de lo que haces, prueba una deliciosa sopa Lucky, por su sabor, es la preferida de todos. Pide tus sopas instantáneas Lucky en sus 7 sabores. Lucky tiene mejor sabor. En Presentación Jumbo, es 15% más producto a mejor precio. Búscalas en tiendas y supermercados. ¿Quién dijo Lucky? Disfruta tu receta favorita con Lucky. Presentación sobre, siempre con el mejor sabor. Son bien duros los días con malestar por dolor y fiebre. Alíviate el dolor y baja la fiebre con acetaminofén de Bayer. ¿Ya hiciste la prueba con Texaco con Tecron? Jimena, Pablo y hasta el pequeño Tango ya la hicieron. Y están experimentando los beneficios del insuperable aditivo limpiador Tecron. Que a medida que lo usas, ayuda a mantener el motor limpio, combatiendo los depósitos dañinos dejados por gasolinas de menor calidad. Si Tango ya hizo la prueba, hazla tú también y descubre por qué ninguna otra gasolina te da más kilometraje que Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Cada quien puede decir, hacer lo que quiere. Sin embargo, para tener identidad, para que todos nos sintamos parte de un solo mismo cuerpo, esos millones de salvadoreños que queremos un cambio para nuestro país, hemos querido llamar a nuestro movimiento Nuevas Ideas. ¿Se acuerdan de este lugar? Desde aquí los invité a sumarse a Nuevas Ideas. Un movimiento conformado por salvadoreños que queríamos cambiar las cosas. En aquel momento, algunos se rieron de nosotros. Dijeron que éramos muy jovencitos. Otros dijeron que éramos una burbuja en redes sociales, que éramos troles y que los troles no votaban. Pero luego salimos a las calles. La ley nos pedía recolectar 50 mil firmas en tres meses para convertir nuestro movimiento en partido político. Pero nosotros conseguimos 200 mil firmas en tan solo tres días. ¿Se acuerdan de que nos comenzaron a bloquear de todas las formas posibles? Pero no lo lograron. Gracias a Dios. El 3 de febrero de 2019 salimos a votar y conseguimos ganar la presidencia en primera vuelta. Y esa misma victoria contundente se repitió en 2021, cuando necesitábamos gobernabilidad a través de los diputados y alcanzamos lo impensable, una mayoría calificada. Demostramos que una sola golondrina no hace verano, pero millones de golondrinas sí. Ahora los ojos del mundo están sobre El Salvador. Muchos dicen que es mentira que el pueblo salvadoreño apoye este camino. Pero si salimos a votar masivamente este domingo, todo el mundo se dará cuenta de que los salvadoreños ratificamos este camino. Que no queremos las recetas fallidas que nos impusieron en el pasado y que todo lo que dice la oposición, tanto la local como la extranjera, es mentira. Demostrémosle al mundo entero de que los salvadoreños sí apoyamos este proyecto. Nuestro país cambió. Eso nadie lo puede negar. Pero ahora, nuestro trabajo este domingo es garantizar que esos cambios sean para siempre. Salgamos a votar este 4 de febrero, como lo hicimos en 2019 y en 2021. Ya derrotamos al bipartidismo. Ya logramos la gobernabilidad. Ahora hagamos que ese camino sea irreversible. Que Dios nos bendiga a todos. Somnium, tu guía hacia el sueño, de Laboratorios Fardel. Lea detenidamente las indicaciones que figuran en la etiqueta. Cualquier duda, consulte con su médico o farmacéutico. Presenta Combatir el insomnio crónico puede requerir una combinación de cambios en el estilo de vida, hábitos de sueños saludables y, en algunos casos, la ayuda de profesionales de la salud. Aquí tienes algunas estrategias que podrían ayudarte a combatirlo. Terapia de control del estímulo. Podrías aprender a establecer un horario constante para acostarte, levantarte y evitar las siestas. La relajación es importante. Realizar ejercicios de respiración son maneras de reducir la ansiedad a la hora de acostarte. Evitar cenas copiosas o abundantes. Es importante irse a dormir habiendo transcurrido al menos dos horas desde la cena. Si una vez que estás en la cama no puedes dormir, no mires el reloj continuamente. Intenta leer un rato y vuelve a intentar dormir cuando te entre el sueño. Es importante ser constante en la aplicación de estas estrategias. Y si es necesario, busca orientación profesional para abordar el insomnio crónico de manera más específica. Somnium, tu guía hacia el sueño, de Laboratorios Fardel. Lea detenidamente las indicaciones que figuran en la etiqueta. Cualquier duda, consulte con su médico o farmacéutico. Presentó. El abuso de poder y la violación de derechos. Con el tema del régimen de excepción, pues nosotros desde el inicio no estábamos de acuerdo. No es necesario el régimen. Sobre esta nueva prórroga, novena, perdón, prórroga del régimen de excepción, nos mantenemos como desde un inicio, con un voto en contra. Yo no puedo estar avalando un régimen de excepción. Por lo menos a título personal no voy a acompañar esta votación. Ustedes no votaron nuevamente, ¿verdad?, por el régimen de excepción. Así es, no votamos. No votaron. Votamos en contra. Es más, votaron en contra, no fue abstención. No, votamos en contra. Votaron en contra. Hemos votado en contra desde el inicio. Desde el inicio, desde la primera prórroga. Desde la primera prórroga, sí. Ok. Pero también me pronuncié en contra del inicio del régimen de excepción. Yo no voy a votar por ese régimen. Ya tenemos ocho prórrogas en la asamblea legislativa de un régimen que busca, justamente, limitarle derechos a aquellos que no tienen nada que ver con estructuras criminales. Aquí el pleno régimen de excepción, aquí estamos en pie de lucha. Régimen de excepción, ¿debe seguir? No, creo que no. El tema del régimen de excepción ya creo que ya lleva un poco cansado para la población salvadoreña. Al final la seguridad no se come. Siempre he repetido que no es necesario un régimen de excepción. Tenemos que salvar el país, va un despeñadero. ¿Está de acuerdo con el régimen de excepción? Esa pregunta en todas partes nos la hacen. Y me dicen, ¿y usted votaría por quitar la ley de excepción? Y yo les digo que sí. ¿Lo quitaría? Sí, la suspendería. Es obligación del gobierno levantarlo. Lo que dije ahí es que sí es necesario que no, que podemos, nos veríamos obligados a ver qué es lo que los pandilleros piensan. ¿Y por qué no han quitado todavía el régimen de excepción? No es necesario un régimen de excepción. Es una medida que causa daño a la sociedad. Si encontramos todavía el régimen de excepción, va a ser nuestra obligación en ese momento quitarlo. Tienes que quitar el régimen de excepción porque te está haciendo daño a la economía nacional. Bueno, para el régimen de excepción he votado en contra. Nuevamente he votado en contra. ¿Eliminaría el régimen de excepción? Sí, está todavía. Es una decisión que vamos a tener que tomar si está todavía vigente. O sea, nosotros no vamos a desperdiciar el tiempo. Solo le dejo un recordatorio. Cuando se acabe el poder, se abren las puertas de las cárceles. Libérenlo ya. Libérenlo ya. Y Soya, acepta el reto. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Sigue con Pizarro Un Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Ya no cuentes más ovejas. Duerme profundamente y naturalmente con Somnium. Tu guía hacia... Siento que me está dando gripe. Viro, Viro. Viro, gripe y tos. Y ahora fiebre. Viro. A los que se quejan de la gripe, les digo así de una vez. Si decís gripe, yo digo... Viro, 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 Viro. Porque Viro Grip es mi tratamiento de confianza. En el corazón de nuestra democracia, el Tribunal Supremo Electoral trabaja incansablemente para construir un proceso electoral transparente y democrático. Evolucionamos integrando la modernización. Creamos procesos electorales ágiles y eficientes. La transparencia es nuestra bandera. Cada voto cuenta. Cada voz es escuchada. Garantizamos que tu voto y todos los votos cuenten, dando la credibilidad a los resultados a nivel nacional y en el extranjero. Porque creemos en una democracia participativa. Tribunal Supremo Electoral. Modernización, transparencia e independencia. Cardioaspirina entiende que tu corazón late con fuerza cuando algo te apasiona. Por eso, debes cuidarlo. Pero hay factores que pueden ponerlo en riesgo. Toma cardioaspirina y ten hábitos saludables. Tu corazón late con pasión. Cuídalo con cardioaspirina. Este 4 de febrero, debemos proteger los logros en seguridad. En este momento, nuevas ideas tienen la mayoría calificada. Pero con tan solo un diputado menos, perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas. Porque no se podría aprobar el régimen de excepción, ni elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni al fiscal general, ni profundizar la reforma judicial, ni aprobar todas las herramientas que nos están ayudando para ganar esta guerra. Eso quiere decir que con tan solo un diputado menos de nuevas ideas, la oposición podrá lograr su verdadero y único plan, liberar a los pandilleros y ocuparlos para regresar al poder. Por eso les pido que en la papeleta gris para presidente, voten por la bandera de nuevas ideas. Y en la papeleta María para la Asamblea, marquen también la bandera de nuevas ideas. O si así lo desean, marquen la foto de los diputados que ustedes prefieran, pero siempre bajo la bandera de nuevas ideas. No regresemos al pasado. El camino sea irreversible. Este 4 de febrero, salgamos todos a votar. No importa quiénes sean, ni dónde estén, ni a qué se dediquen. Todos tienen algo en común. Todos son ganadores. Todos tienen un gym. Adquiere tu pick-up. Gym full equipo. Con entrega inmediata. Promoción por tiempo limitado. Llévate tu pick-up. Gym full equipo por $28,500. Y te regalamos una televisión o refrigerador. Llámanos al 25-220-933. Hay momentos que al compartirlo se hacen inolvidables. Momentos que no pasarían si el dolor se pusiera en tu camino. Alive Extra Fuerte alivia fuertes dolores de cuerpo por más tiempo. Para que los que tú quieres disfruten la mejor versión de ti. Sin dolor les das todo lo mejor. Alive Extra Fuerte alivia fuertes dolores hasta por 12 horas. En la actualidad, las manchas se resguardan diferentes tipos de virus y bacterias que causan enfermedades. Para este tipo de manchas existe una sola solución. Detergente Maxi Espuma. Elimina y deja tu ropa libre de manchas. Atacando directamente dentro de la más pequeña fibra de tu prenda. Obteniendo grandes resultados con su novedosa fórmula 3 en 1. Que suaviza, controla y protege con Maxi Espuma. Si no puedes dormir, ya no cuentes ovejas. Duerme profunda y naturalmente con Somnium. Que gracias a su fórmula te evitará seguir dando vueltas en la cama. Somnium, tu guía hacia el sueño. No crea dependencia de Laboratorios Fardel. Si no puedes dormir, ya no cuentes ovejas. Duerme profunda y naturalmente con Somnium. Que gracias a su fórmula te evitará seguir dando vueltas en la cama. Somnium, tu guía hacia el sueño. No crea dependencia de Laboratorios Fardel. Sigue con Pizarro Un Deportivo. El dos se va con vos. Alivia extra fuerte, alivia fuertes dolores de cuerpo por más tiempo. Alivia extra fuerte, alivia fuertes dolores hasta por 12 horas. Presenta. Si hay fuerte dolor, se... En el quinto lugar. El abuso de poder y la violación de derechos. Con el tema del régimen de excepción, pues nosotros desde el inicio no estábamos de acuerdo. No es necesario el régimen. Sobre esta nueva prórroga, novena, perdón, prórroga del régimen de excepción, nos mantenemos como desde un inicio, con un voto en contra. Yo no puedo estar avalando un régimen de excepción. Por lo menos a título personal, no voy a acompañar esta votación. Ustedes no votaron nuevamente, ¿verdad?, por el régimen de excepción. Así es, no votaron. Votamos en contra. Es más, votaron en contra, no fue abstención. No, votamos en contra. Votaron en contra. Hemos votado en contra desde el inicio. Desde el inicio, desde la primera prórroga. Desde la primera prórroga, sí. Pero también me pronuncié en contra del inicio del régimen de excepción. Yo no voy a votar por ese régimen. Ya tenemos ocho prórrogas en la Asamblea Legislativa de un régimen que busca justamente limitarle derechos a aquellos que no tienen nada que ver con estructuras criminales. Para el pleno régimen de excepción, aquí estamos en pie de lucha. Régimen de excepción, ¿debe seguir? No, creo que no. El tema del régimen de excepción, ya creo que ya lleva un poco cansado para la población salvadoreña. Al final la seguridad no se come. Siempre he repetido que no es necesario un régimen de excepción. Tenemos que salvar el país, va un despeñadero. ¿Está de acuerdo con el régimen de excepción? Esa pregunta en todas partes nos la hacen. Y me dicen, ¿y usted llegara, votaría por quitar la ley de excepción? Y yo les digo que sí. ¿Lo quitaría? Sí, la suspendería. Es obligación del gobierno levantarlo. Lo que dije ahí es que si es necesario, que nos veríamos obligados a ver qué es lo que los pandilleros piensan. Y por qué no han quitado todavía el régimen de excepción. No es necesario un régimen de excepción. Es una medida que causa daño a la sociedad. Si encontramos todavía el régimen de excepción, va a ser nuestra obligación en ese momento quitarlo. Lo tenés que quitar el régimen de excepción porque te está haciendo daño a la economía nacional. Bueno, para el régimen de excepción he votado en contra. Nuevamente he votado en contra. ¿Eliminaría el régimen de excepción? Si está todavía, es una decisión que vamos a tener que tomar, si está todavía vigente. O sea, nosotros no vamos a desperdiciar el tiempo. Solo le dejo un recordatorio. Cuando se acabe el poder, se abren las puertas de las cárceles. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Cada quien puede decir, hacer lo que quiera. Sin embargo, para tener identidad, para que todos nos sintamos parte de un solo mismo cuerpo, esos millones de salvadoreños que queremos un cambio para nuestro país, hemos querido llamarle a nuestro movimiento Nuevas Ideas. ¿Se acuerdan de este lugar? Desde aquí los invité a sumarse a Nuevas Ideas. Un movimiento conformado por salvadoreños que queríamos cambiar las cosas. En aquel momento, algunos se rieron de nosotros. Dijeron que éramos muy jovencitos. Otros dijeron que éramos una burbuja en redes sociales, que éramos troles y que los troles no votaban. Pero luego salimos a las calles. La ley nos pedía recolectar 50 mil firmas en tres meses para convertir nuestro movimiento en partido político. Pero nosotros conseguimos 200 mil firmas en tan solo tres días. ¿Se acuerdan de que nos comenzaron a bloquear de todas las formas posibles? Pero no lo lograron, gracias a Dios. El 3 de febrero de 2019 salimos a votar y conseguimos ganar la presidencia en primera vuelta. Y esa misma victoria contundente se repitió en 2021, cuando necesitábamos gobernabilidad a través de los diputados y alcanzamos lo impensable, una mayoría calificada. Demostramos que una sola golondrina no hace verano, pero millones de golondrinas sí. Ahora los ojos del mundo están sobre El Salvador. Muchos dicen que es mentira que el pueblo salvadoreño apoye este camino. Pero si salimos a votar masivamente este domingo, todo el mundo se dará cuenta de que los salvadoreños ratificamos este camino, que no queremos las recetas fallidas que nos impusieron en el pasado y que todo lo que dice la oposición, tanto la local como la extranjera, es mentira. Demostrémosle al mundo entero de que los salvadoreños sí apoyamos este proyecto. Nuestro país cambió, eso nadie lo puede negar. Pero ahora, nuestro trabajo este domingo es garantizar que esos cambios sean para siempre. Salgamos a votar este 4 de febrero, como lo hicimos en 2019 y en 2021. Ya derrotamos al bipartidismo, ya logramos la gobernabilidad. Ahora hagamos que ese camino sea irreversible. Que Dios nos bendiga a todos. Sigue con Pizarrón Deportivo. El 12 va con vos. Miren, regresamos solo para despedirnos. Está jugando UNAM contra NECAXA, va ganando los Pumas 1 a 0. Bueno, de esta manera nosotros nos despedimos. Fuiénse. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén dos metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Cada quien puede decir, hacer lo que quiera. Sin embargo, para tener identidad, para que todos nos sintamos parte de un solo mismo cuerpo, esos millones de salvadoreños que queremos un cambio para nuestro país, hemos querido llamarle a nuestro movimiento Nuevas Ideas. ¿Se acuerdan de este lugar? Desde aquí los invité a sumarse a Nuevas Ideas. Un movimiento conformado por salvadoreños que queríamos cambiar las cosas. En aquel momento, algunos se rieron de nosotros. Dijeron que éramos muy jovencitos. Otros dijeron que éramos una burbuja en redes sociales, que éramos troles y que los troles no votaban. Pero luego salimos a las calles. La ley nos pedía recolectar 50 mil firmas en tres meses para convertir nuestro movimiento en partido político. Pero nosotros conseguimos 200 mil firmas en tan solo tres días. ¿Se acuerdan de que nos comenzaron a bloquear de todas las formas posibles? Pero no lo lograron. Gracias a Dios. El 3 de febrero de 2019 salimos a votar y conseguimos ganar la presidencia en primera vuelta. Y esa misma victoria contundente se repitió en 2021, cuando necesitábamos gobernabilidad a través de los diputados y alcanzamos lo impensable, una mayoría calificada. Demostramos que una sola golondrina no hace verano, pero millones de golondrinas sí. Ahora los ojos del mundo están sobre El Salvador. Muchos dicen que es mentira que el pueblo salvadoreño apoye este camino. Pero si salimos a votar masivamente este domingo, todo el mundo se dará cuenta de que los salvadoreños ratificamos este camino, que no queremos las recetas fallidas que nos impusieron en el pasado y que todo lo que dice la oposición, tanto la local como la extranjera, es mentira. Demostrémosle al mundo entero de que los salvadoreños sí apoyamos este proyecto. Nuestro país cambió. Eso nadie lo puede negar. Pero ahora, nuestro trabajo este domingo es garantizar que esos cambios sean para siempre. Salgamos a votar este 4 de febrero, como lo hicimos en 2019 y en 2021. Ya derrotamos al bipartidismo. Ya logramos la gobernabilidad. Ahora hagamos que este camino sea irreversible. Que Dios nos bendiga a todos. Sigue con Me robó mi vida El dos se va con vos Gerson, sé que algo no está bien. Lo siento justo aquí, algo no está bien. ¿Qué pasa, hija? Cada quien puede decir, hacer lo que quiera. Sin embargo, para tener identidad, para que todos nos sintamos parte de un solo mismo cuerpo, esos millones de salvadoreños que queremos un cambio para nuestro país, hemos querido llamarle a nuestro movimiento Nuevas Ideas. ¿Se acuerdan de este lugar? Desde aquí los invité a sumarse a Nuevas Ideas. Un movimiento conformado por salvadoreños que queríamos cambiar las cosas. En aquel momento, algunos se rieron de nosotros. Dijeron que éramos muy jovencitos. Otros dijeron que éramos una burbuja en redes sociales, que éramos troles y que los troles no votaban. Pero luego salimos a las calles. La ley nos pedía recolectar 50 mil firmas en tres meses para convertir nuestro movimiento en partido político. Pero nosotros conseguimos 200 mil firmas en tan solo tres días. ¿Se acuerdan de que nos comenzaron a bloquear de todas las formas posibles? Pero no lo lograron. Gracias a Dios. El 3 de febrero de 2019 salimos a votar y conseguimos ganar la presidencia en primera vuelta. Y esa misma victoria contundente se repitió en 2021, cuando necesitábamos gobernabilidad a través de los diputados y alcanzamos lo impensable, una mayoría calificada. Demostramos que una sola golondrina no hace verano, pero millones de golondrinas sí. Ahora los ojos del mundo están sobre El Salvador. Muchos dicen que es mentira que el pueblo salvadoreño apoye este camino. Pero si salimos a votar masivamente este domingo, todo el mundo se dará cuenta de que los salvadoreños ratificamos este camino, que no queremos las recetas fallidas que nos impusieron en el pasado y que todo lo que dice la oposición, tanto la local como la extranjera, es mentira. Demostrémosle al mundo entero de que los salvadoreños sí apoyamos este proyecto. Nuestro país cambió, eso nadie lo puede negar, pero ahora nuestro trabajo este domingo es garantizar que esos cambios sean para siempre. Salgamos a votar este 4 de febrero, como lo hicimos en 2019 y en 2021. Ya derrotamos al bipartidismo, ya logramos la gobernabilidad, ahora hagamos que ese camino sea irreversible. Que Dios nos bendiga a todos. Este 4 de febrero, El Salvador elegirá presidente de la República y diputados. Hechos Radio por Sonora FM informará de todo el proceso electoral con una cobertura especial, con la información al instante en todas nuestras plataformas, desde las 5 de la mañana hasta conocer resultados. Una producción de Redes Salvadoreña de Medios. Sigue con... Me robó mi vida. El 12 va con vos. Diga, eh, ¿a dónde va? Espere. Señor Olya. Señor Olya, alguien... ¡No tienes vergüenza, desgraciada! Cada quien puede decir, hacer lo que quiera. Sin embargo, para tener identidad, para que todos nos sintamos parte de un solo mismo cuerpo, esos millones de salvadoreños que queremos un cambio para nuestro país, hemos querido llamar a nuestro movimiento Nuevas Ideas. ¿Se acuerdan de este lugar? Desde aquí los invité a sumarse a Nuevas Ideas. Un movimiento conformado por salvadoreños que queríamos cambiar las cosas. En aquel momento, algunos se rieron de nosotros. Dijeron que éramos muy jovencitos. Otros dijeron que éramos una burbuja en redes sociales, que éramos troles y que los troles no votaban. Pero luego salimos a las calles. La ley nos pedía recolectar 50.000 firmas en tres meses para convertir nuestro movimiento en partido político. Pero nosotros conseguimos 200.000 firmas en tan solo tres días. ¿Se acuerdan de que nos comenzaron a bloquear de todas las formas posibles? Pero no lo lograron. Gracias a Dios. El 3 de febrero de 2019 salimos a votar y conseguimos ganar la presidencia en primera vuelta. Y esa misma victoria contundente se repitió en 2021, cuando necesitábamos gobernabilidad a través de los diputados y alcanzamos lo impensable, una mayoría calificada. Demostramos que una sola golondrina no hace verano, pero millones de golondrinas sí. Ahora los ojos del mundo están sobre El Salvador. Muchos dicen que es mentira que el pueblo salvadoreño apoye este camino. Pero si salimos a votar masivamente este domingo, todo el mundo se dará cuenta de que los salvadoreños ratificamos este camino, que no queremos las recetas fallidas que nos impusieron en el pasado y que todo lo que dice la oposición, tanto la local como la extranjera, es mentira. Demostrémosle al mundo entero de que los salvadoreños sí apoyamos este proyecto. Nuestro país cambió. Eso nadie lo puede negar. Pero ahora, nuestro trabajo este domingo es garantizar que esos cambios sean para siempre. Salgamos a votar este 4 de febrero, como lo hicimos en 2019 y en 2021. Ya derrotamos al bipartidismo. Ya logramos la gobernabilidad. Ahora hagamos que ese camino sea irreversible. Que Dios nos bendiga a todos. Los hermanos que curan. Generaciones de conocimiento. Ahora para tu beneficio. Soy dueño de una flota de trailers aquí en los estados. Mi salud se vio afectada de la noche a la mañana. Los hermanos me recomendaron hacer un tratamiento porque estaba rodeado de envidia. Y hoy vivo agradecido con ellos porque me regalaron lo más grande que es mi salud. Y al mes de recuperado, me darían la suerte de ganarme 300 mil dólares en la lotería con el número que me habían revelado la primera vez que los conocí. Por ello, les comparto que con mi aportación, la consulta tendrá un costo de únicamente 5 dólares por tiempo limitado. Aproveche esta gran oportunidad. Comunícate con nosotros al 6038 1484 y visítanos. Avenida Olímpica número 2670 entre 49 Avenida Sur y 53 Colonia Flor Blanca en San Miguel y Usulután. Comuníquese con nosotros al teléfono 7565 0959. Sigue con Me robó mi vida. La madre de Epsu, la señora Hasret. Ella era una mujer tan linda que a la la cuide. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén dos metros de distancia. Lávate las manos con jabón y usa alcohol gel. No bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación T para mayores de 18 años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Salvador Paz. Soy Ixa Marieta y me... Cada quien puede decir, hacer lo que quiera. Sin embargo, para tener identidad, para que todos nos sintamos parte de un solo mismo cuerpo, esos millones de salvadoreños que queremos un cambio para nuestro país, hemos querido llamarle a nuestro movimiento Nuevas Ideas. ¿Se acuerdan de este lugar? Desde aquí los invité a sumarse a Nuevas Ideas. Un movimiento conformado por salvadoreños que queríamos cambiar las cosas. En aquel momento, algunos se rieron de nosotros. Dijeron que éramos muy jovencitos. Otros dijeron que éramos una burbuja en redes sociales, que éramos troles y que los troles no votaban. Pero luego salimos a las calles. La ley nos pedía recolectar 50.000 firmas en tres meses para convertir nuestro movimiento en partido político. Pero nosotros conseguimos 200.000 firmas en tan solo tres días. ¿Se acuerdan de que nos comenzaron a bloquear de todas las formas posibles? Pero no lo lograron. Gracias a Dios. El 3 de febrero de 2019 salimos a votar y conseguimos ganar la presidencia en primera vuelta. Y esa misma victoria contundente se repitió en 2021, cuando necesitábamos gobernabilidad a través de los diputados y alcanzamos lo impensable, una mayoría calificada. Demostramos que una sola golondrina no hace verano, pero millones de golondrinas sí. Ahora los ojos del mundo están sobre El Salvador. Muchos dicen que es mentira que el pueblo salvadoreño apoye este camino. Pero si salimos a votar masivamente este domingo, todo el mundo se dará cuenta de que los salvadoreños ratificamos este camino, que no queremos las recetas fallidas que nos impusieron en el pasado y que todo lo que dice la oposición, tanto la local como la extranjera, es mentira. Demostrémosle al mundo entero de que los salvadoreños sí apoyamos este proyecto. Nuestro país cambió. Eso nadie lo puede negar. Pero ahora, nuestro trabajo este domingo es garantizar que esos cambios sean para siempre. Salgamos a votar este 4 de febrero, como lo hicimos en 2019 y en 2021. Ya derrotamos al bipartidismo. Ya logramos la gobernabilidad. Ahora hagamos que este camino sea irreversible. Que Dios nos bendiga a todos. Es un gusto que nos acompañe. Soy Lorena Mejíbar. Les doy la bienvenida a Horizontes RNA. Muchas gracias por su sintonía. Les invitamos desde ya. Y la próxima semana estaremos en Aguachapán, esta tierra que siempre disfrutamos mucho, pero no solo llegamos nosotros, llegamos con muchos premios y gracias también a nuestras marcas patrocinadoras. Nos vemos a Aguachapán. Y en Aguachapán despedimos el último programa de enero con un calor delicioso. Lo importante es que la pasamos increíble. Regalamos muchos premios, dinero y por supuesto, la diversión de todos los domingos. Y si usted quiere conectarse durante la semana, recuerde seguirme en redes sociales, Facebook y TikTok como Ganando en Familia Más. ¡Sigue con Red de Noticias Salvavisión! ¡El 12 va con vos! Continuamos. Pausa, regresamos en instantes. Manténgase pendiente de Horizontes RNA. Continuamos con más información y esto lo veníamos anticipando desde el inicio de nuestro programa. A la misma hora y en este mismo canal. Soy Lorena Menjibar y desde ya les deseamos un feliz y exitoso día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!